Manualidades Geli. Aprende y crea. Decora con cosas que creíste que no servirían nunca más. Idea 1. Decora con lo inesperado. Utiliza una tabla de madera reciclada como cartel decorativo. Como puedes ver, esta imagen es interesante porque combina arte floral con elementos motivacionales y referencias religiosas, lo que podría ser relevante para personas que buscan aliento o inspiración espiritual. Idea 2. Estante escateboar. Un estante perfecto para la habitación de un chico de escuela o universidad. Bastante decorativo. Este estante no solo almacena objetos, sino también historias y pasiones. Ciertamente en este estante tienes arte y creatividad. Idea 3. Barca abandonada. Las barcas viejas pueden ser reutilizadas de manera creativa para decorar tu hogar, en especial tu jardín o patio trasero. Puedes darles diversos usos como estanque para pequeños peces, macetero, banco rústico, entre otros. Idea 4. Sillas viejas como columpios. ¿Quién dijo que las sillas solo servían para sentarse? Aquí, en este rincón mágico, se convierten en puertas hacia la diversión y la libertad. Bienvenidos al mundo donde las sillas vuelan y los corazones se elevan. Idea 5. Repisas con discos de vinilo. Esta idea es perfecta para una decoración al estilo retro. El uso de discos de música como estantes añade un toque vintage y artístico a la decoración, reflejando quizás un amor por la música o nostalgia por la era del vinilo. Idea 6. Estantería retro. Un estante hecho con discos de vinilo, bastante original y que te permitirá tener una decoración única y en su estilo. Recuerda que, además de su funcionalidad, estas estanterías añaden un toque estilizado y creativo a tu espacio. Bienvenidos al Museo de los Recuerdos, donde cada estante es una canción sin título. Idea 7. Decoración para baños. Una idea bastante interesante que te permitirá utilizar los marcos de fotos viejos. Así de esta manera, podrás darle una segunda oportunidad. Esta disposición creativa convierte objetos cotidianos en una exhibición decorativa inusual y atractiva. Idea 8. Tu propio bar en casa. En un rincón de tu hogar, donde la madera se encuentra con la nostalgia y la elegancia, se esconderá un secreto. Un pequeño bar de estilo rústico. Como puedes apreciar, es como si el arte y la funcionalidad se fusionaran en un solo lugar. Idea 9. Tesoro del pasado. En resumen, estas máquinas antiguas son verdaderas joyas de la historia de la costura. Pero, esas viejas máquinas de coser que ya no funcionan son perfectas para la decoración del hogar. Como puedes ver, lucen geniales como mesa decorativa en la sala. Idea 10. Rueda de encanto. En el corazón de un jardín, se alza una rueda antigua con un propósito inusual. Se erige verticalmente como un monumento al ingenio creativo. Pero no es solo un adorno, es un soporte funcional para plantas. Idea 11. Entre páginas y cuchillos, en el rincón más inesperado de la cocina, surge una idea creativa y de utilidad. Este ingenioso diseño de portacuchillos no solo ahorra espacio en el mostrador, sino que también añade un toque de encanto vintage a la cocina. Idea 12. Lámpara de billar vintage. En la sala se encuentra una lámpara única. Esta lámpara no solo es un objeto de estilo, es también un ejemplo de funcionalidad ingeniosa. Idea 13. Decoración con viejos rodillos. Esta imagen es realmente interesante. Muestra un rústico soporte de madera para rollos de papel montado en una pared junto a una puerta. Esta imagen ilustra cómo objetos cotidianos pueden ser organizados de manera estética y práctica, transformando a un área común en un rincón con carácter y estilo propio. Idea 14. Manillas muy originales. En un mundo donde la funcionalidad a menudo supera la creatividad, hay quienes encuentran arte en lo mundano. Esta imagen captura más que un improvisado soporte de secado. Encapsula un momento en el que la necesidad se encuentra con la inventiva, donde objetos ordinarios trascienden sus roles habituales. Idea 15. Decoración que rompe las reglas. Esta decoración permite expresar que no hay límites para la imaginación y que de la nada puedes crear grandes cosas. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.